Gracias, qué gusto saludarles. El abogado Carlos Arevalo nos acompaña hoy, tercer día de juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, algunas menciones. Sin embargo, ¿cómo lo analizan ustedes aquí? Buen día. Un saludo para todos los televidentes a nivel nacional e internacional. Bueno, realmente pues a lo que va hasta el momento la evacuación testifical de dos testigos de la Fiscalía de Nueva York y que tengo entendido que hoy continúa uno de ellos, Alexander Ardón, continúa su extensa exposición de acervo testifical en la Corte de Nueva York. Lo que podemos percibir hasta el momento, más las declaraciones y los interrogatorios que ha hecho la defensa de Juan Orlando Hernández, la hipótesis de defensa va dirigida hacia incoar una duda razonable en el jurado. Y dentro de todos estos escenarios es muy probable que esté buscando la defensa de Juan Orlando Hernández al incoar o implantar una duda razonable en el jurado. Aquí pueden suceder tres cosas. O mejor dicho, lo que busca son dos cosas fundamentales la defensa de Juan Orlando Hernández. Una, que el jurado no haya unanimidad y sea decretado nulo el juicio y así volver a iniciar el juicio con un nuevo jurado y conocer más de los medios de prueba y descartar algunos medios de prueba de la Fiscalía de la Defensa. Por otra parte, lo que busca es una condena mixta. Y al decir una condena mixta es que de los tres cargos que está haciendo Juan Orlando Hernández acusado, posiblemente él no sea por el jurado encontrado culpable de uno o de dos cargos de los tres. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué digo esto? Aquí hablo de duda razonable porque es muy amplio el acervo acusatorio de medios de prueba que hay. No solamente testifical, también hay documental y tengo entendido que hay audios. Entonces, los próximos días van a ser fundamentales para ir virtiendo a mayor profundidad la hipótesis de defensa que va desarrollando y el escenario que se vaya dando en este juicio de Juan Orlando Hernández. Perfecto. Al abogado Carlos Arevalo, dándonos su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el juicio del expresidente Hernández. Con ustedes, Estudios Principales.